hola amigos cómo están mi nombre es en el 0.0 y les traigo un nuevo vídeo pues estaba viendo vídeos en youtube en short y me encontré un vídeo que me pasó que me pareció muy curioso y es este que lo voy a poner en pantalla este vídeo sale esa cosa que hay un nuevo una nueva casa y también la parte para hacerla para decorar tu casa se ve muy bonito y la pregunta es que así será cuando actualicen avatar world en la parte de la casa espero que sí porque se ve muy bonito me encantó esto y espero que así sea y que tenga bastantes cosas bueno eso fue todo quería decirles eso espero que les guste el vídeo recuerda suscribirte darle al vídeo y activar la campanita para muchos más vídeos